Música Que suene la coca Que suene el timba Pa' que suene la coca Pa' que suene el timba Pa' que suene la coca Pa' que suene el timba Pa' que suene la coca Pa' que suene el timba Tumba 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 Sá, 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 sá Oh, like, oh, yeah Show, 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 show ¡Vamos, Pino! ¡Vamos con el sabor, compadre! ¡One, two, three! ¡Y one, two, three, no! Gente, el sabor, claro, es que si vamos a poner el pizze, compadre Ambiente muy bueno Y toda la raza con mi vera ¡Claro que si vamos a estar... Pa' que suene la coca, pa' que suene el timbal Coca, timbal, coca, timbal Coca, timbal, coca, timbal 1, 2, 3, y 1, 2, 3, hey! Pa' que suene la coca, pa' que suene el timbal Coca, timbal, coca, timbal Sa, 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 sa! Sa, sa, sa! Sa, sa! Sa, 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 sa! Sa, sa! Sa, sa! Sa, sa! Sa, sa! Sa, sa!